No se puede negar que una de las partes geniales de Avatar son las peleas. Ver a los personajes hacer movimientos de artes marciales tradicionales que culminan en algún elemento siendo lanzado contra su oponente es lo más divertido. Además, podemos ver cómo cada personaje tiene su propio estilo y forma de combate, haciendo que no solo no sea aburrido, sino que se vuelve interesante cuando vemos a dos combatientes que no habían peleado antes. Más allá de que tengamos ganas o no de pelear, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todos los personajes son artistas marciales. El juego nos sugiere una serie de conceptos para ellos. Cada grupo puede elegir si seguirlos o no, pero es en base a estos conceptos que están construidas las reglas. Si no te interesa que tu personaje sea un artista marcial o siga cualquiera de los otros conceptos, no hace falta que lo sea. Pero asegúrate de decirlo. Después de todo, tenemos personajes en Avatar que no saben pelear o se dedican a otra cosa como trabajar en el puerto, tener una tienda o limpiar ríos. Como dijimos en videos anteriores, van a tener que elegir el entrenamiento de su personaje, que se entiende como alguno de los cuatro elementos o entrenamiento en armas o tecnología. Para esto, también tenemos que elegir el estilo de pelea del personaje. Cómo va a manipular los elementos cuando pelee y cómo va a resaltar por hacerlo. Por suerte, cada entrenamiento tiene ejemplos que podemos usar. Algunos son El que sea que elijan va a ser como su personaje normalmente pelea. Está bueno tenerlo notado en caso de que nuestra memoria nos traicione. Mako, por ejemplo, pelea con un cuchillo de fuego. Bolín pelea como cuando hace el deporte de Pro Bending tirando piedras pequeñas con los puños. Y Azula tira rayos sin parar. Como sabemos, el juego se resuelve con movimientos que se van a activar dependiendo de lo que haga o diga nuestro personaje. Generalmente vamos a usar los movimientos básicos para todos o alguno específico que tiene nuestro personaje. Pero los combates son algo diferente. Lo primero que tenemos que pensar como DMs es si queremos resolver esto rápido. Tipo cuando van a pelear contra oponentes fáciles o que sirvan de distracción. Para estos casos tenemos dos movimientos básicos para resolver todo en un par de tiradas. Tentar a la suerte y confiar en tus habilidades y entrenamiento. Tirando los dados y describiendo lo que indica, se puede terminar una pelea rápida en pocos minutos. Pero nosotros estamos hablando de otra cosa. Hoy queremos ver como saltar y con una patada voladora tirar fuego. Como hacer que llueva granizo sobre el campo de batalla. Como levantar paredes de piedra que limiten movimiento y mandar a volar a todos por el aire. Lo primero que tenemos que hacer para esto es definir quién está librando una batalla y contra quién. Este paso es sumamente importante porque no todas las personas van a estar peleando. Algunas van a estar coordinando tropas, buscando cómo escapar, deteniendo peligros del terreno o robando un auto. ¿Por qué no? Una vez que hay dos personas en combate establecido, se van a enfocar entre ellas. Es muy raro que se pelee contra muchos a la vez, a menos que sean re poderosos como Airo. Cada grupo de personas peleando va a estar separado y va a tener sus momentos de golpearse. Una vez que ya sabes quién está peleando con quién, se considera que hay un intercambio de combate. Y lo que sigue es saber cómo y con qué se van a golpear en ese orden. Cada integrante del combate elige un acercamiento al turno de combate. Que es cómo se va a presentar a pelear. Pueden escribirlos en un papel o usar las cartas de acción que trae este juego. La idea es saber si se va a romper todo a lo loco como Zuko al principio. O va a ser mucho más tranquilo y organizado como Zuko al final. Luego de que todos eligieron, la persona dirigiendo va a tener que revelar el acercamiento de todos los NPCs. Y después los personajes revelan los suyos. El orden de resolución es el siguiente. Primero se resuelven los acercamientos de Defender y Maniobrar. Siguen los de Avanzar y Atacar. Y luego los de Evadir y Observar. Este orden no es tan estricto. Este es un juego narrativo. Así que si hay dos personas con el mismo acercamiento, pueden charlar a ver quién va primero. Elegir el acercamiento no es todo. Hay que terminar de resolverlo haciendo la tirada de Movimiento de Posicionamiento. Usando una pequeña tabla que nos va a indicar cuántas técnicas vamos a poder usar en el combate. Tu tirada de los dados va a determinar cuántas técnicas y tipos de técnicas podés tirar. Así que mientras más saques, mejor. Esto me encanta porque va a hacer que cada turno de combate sea diferente. Ya que no siempre vas a poder elegir los mismos poderes o las mismas acciones, incluso si elegiste el mismo acercamiento. Cada acercamiento nos va a dar una pequeña lista de técnicas para poder usar acorde a lo que elegiste hacer. Por ejemplo, dentro de Avanzar y Atacar tenés la técnica de Golpear. Y en Defenderse y Manobrar está la técnica de Devolver el Golpe. Estas son las técnicas básicas. Como ya vimos en otros videos, cada libreto tiene una técnica de combate única y además se pueden aprender otras. Lo importante es que acá es donde van a salir volando los elementos hacia nuestros oponentes. Hay dos formas de caer en batalla. Una es que te dejen afuera o noqueen. Y la otra es que pierdas tu balance. Como sea, todo eso sucede al final del intercambio. El libro dice que los combates rara vez duran más de un turno. Pero eso no nos va a detener de hacerlo. Si termina la ronda y se aplica lo del final del intercambio y hay gente que quiere seguir a los cachetazos, simplemente empieza la ronda de nuevo con los acercamientos y eso. Pero al hacerlo van a tener todas las complicaciones del combate anterior, así que vayan con cuidado. Si ven los libretos van a encontrar que no hay un claro sistema de salud o al menos no uno convencional. En este juego tenemos la fatiga y las condiciones. La primera es bien simple. Nos vamos a cansar. Tanto porque nuestros oponentes lo generaron o porque nosotros mismos tiramos técnicas o subimos escaleras. Si queremos hacer una técnica que nos pide gastar fatiga y no tenemos ese número disponible, simplemente nos la vamos a poder hacer y vamos a tener que hacer otra cosa. Si tenemos toda la fatiga marcada y algo nos hace marcar más, tenemos que marcar una condición. Y claro que sí, lo mejor para despejar la fatiga es descansar. Mientras más tiempo pasen descansando, mejor. Así que no se olviden, cada tanto hagan el capítulo de la playa comiéndose hendíos. Las condiciones son un poco más complicadas, ya que cada una nos va a dar penalizadores directos a los movimientos básicos. Además, van a informarnos sobre la situación sentimental o emocional del personaje. Y si algo nos dice que marquemos una condición y ya tenemos las 5, quedamos afuera de combate. Lo importante es que tenemos 5 de fatiga y 5 condiciones. Cuando lean las técnicas van a ver que hacen mucho efecto aplicando algunas de estas dos, o un estado. Recuerden que los NPCs también funcionan de la misma manera. Los estados no son necesariamente parte del sistema de salud, pero afectan mucho cómo se lleva a cabo un combate. Son 8 y se dividen en 4 positivos y 4 negativos. Tienen efectos bien simples como favorecido, que te permite elegir una técnica adicional en el próximo intercambio. O condenado, que al final de cada intercambio marcas uno de fatiga. Los van a encontrar explicados de manera muy específica en el manual. Por ejemplo, si estamos usando el libreto del martillo, podemos usar el acercamiento de avanzar y atacar para activar nuestra técnica de abrumar. Que nos permite marcar 3 de fatiga para darle a nuestro oponente el estado atontado. Por suerte, solo tenemos 2 de fatiga y podemos marcar 3 más. Si no la tuviéramos, no podríamos hacerlo. Pero ahora estamos en 5 de fatiga y otro oponente nos golpea marcando 1 más. Pero como estamos llenos, tenemos que marcar 1 condición y elegimos Enojado, que nos da menos 2 de intimidad. Con este sistema narrado de combate, estoy más que seguro que podemos hacer cosas igual a las que vemos en la serie. Como combatir al señor del fuego, pelear contra los igualitarios o jugar el partido de buen playero más intenso del mundo. El sistema está muy preparado para que sea ágil y divertido. Pero sobre todo para que los elementos vuelen por todos lados. Y claro que sí, en el libro se habla de los controles de los metales avanzados. Como el metal control o la sangre control. Así que seguro van a poder jugar peleas súper divertidas. La pregunta del día para ustedes es... ¿Cuáles fueron los combates de Agotar que más les gustaron? A mí me encantó cuando Soka se enfrenta a su maestro de la espada. La pelea de Korra contra Sahir. La de Ankh contra el señor del fuego. Bueno, son un montón las que me gusten. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Muchas gracias a nuestros Patreons que nos ayudan mes a mes para poder seguir creando contenido. Javier, cultista de Zona Sur. Su agradable vecino, el Hombre Araña. Danpa y Pérez Inker. Nos vemos en el próximo video. Antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes. O pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. El orden de resolución es el siguiente. Incluso si elegiste el mismo acercamiento. ¡Bien por Dios! El primer intento. Pachi, vos tenés todos los dinosaurios. La voz es entera. Pero eres un buen approach. No, en serio. Si te beso, te te párrafo. Bueno, perdón. ¿Por qué es más grande ese? Ese es el de la donación. Ah, el de la donación. Se tomó a daronino. Se tomó a daronino. ¡No te pones en la magia! ¡No te pones en la reacción! ¡No te pones en la reacción! ¿Funcionó? Si no le desvíen el guion. ¡Cuadra! ¡No te pones en la reacción!